Dios te bendiga, mira, no es que está mal que confiemos en el humano es que no des toda tu confianza, tu tranquilidad, tu paz al humano si tú estás padeciendo una enfermedad y tú vas donde el doctor, no es malo ir donde el doctor pero el doctor te dice, oh mira, tú estás padeciendo esto, esto yo lo opero y si yo lo opero no hay ningún problema, no hay riesgo a tu vida frecuentemente yo hago esa operación y nada pasa no hay problema que tú confíes, pero pon toda la cirugía que tú te vayas a hacer en las manos de Dios que Dios sea quien tome el control, que Dios sea quien dirija ese doctor no te quedes confiado simplemente porque un doctor te está diciendo que todo está bien y que él hace eso sin problema, ponte en las manos de Dios que Dios dirija tu cirugía, así como él dirige tu vida y tú te encomiendas a él, que él sea el que tome el control en tu cirugía depende de Dios y no del humano Dios te bendiga, Dios te guarde